Hola a todos, es un nuevo vídeo y esta es una noticia más sobre el mundo de Pokémon, lo que más o menos es como una curiosidad, y es que la compañía de Pokémon se va a presentar a la Super Bowl. Os puedo decir que como ya sabéis, la franquicia este año cumple los 20 años, el 90 aniversario, igual lo sabemos, y ha alcanzado un sinfín de sorpresas, ya sabéis, como paquetes decorados, con sus primeros juegos, como ya sabéis, las nuevas consolas, que viene ya el juego preinstalado, cositas remasterizadas, o incluso también reparticiones vía regalo misterioso que ya han ido anunciando durante todo el año. Sin embargo, su tema para este 20 aniversario, Train On, ha hecho que Pokémon Company ha gastado una enorme suma de dinero destinado a una transmisión que emitirá en el 7 de febrero durante la Super Bowl, y me parece que la Super Bowl es la número 50. Os puedo anunciar que este anuncio solo tendrá 30 segundos de duración, siendo que la suma total de lo que se ha gastado Pokémon Company son 4,5 millones de dólares, es un precio más, no es un coste muy caro, que digamos, solo porque, aparte, bueno, solo son 30 segundos, pero bueno, no es que sea un coste muy caro, porque este anuncio se le ha transmitido a nivel mundial, y que tiene una audiencia de 100 millones de personas, así que tampoco es una barbaridad en lo que se han gastado, porque no se han gastado una barbaridad en hacerlo, que sí que es muy caro, porque la Super Bowl la conocemos en todo el mundo, es igual que la NBA, por ejemplo, o el fútbol también, no sé ni cómo se llama, porque el fútbol ya sabéis que a mí no me gusta, así que no os puedo decir mucho más, es una cosa nueva cosita, es una curiosidad que me he encontrado, sobre todo en el Twitter de Pokémon, que iban a hacer un nuevo anuncio, y ya está, pues, un poquito así, investigando, sobre todo la cantidad, cuándo iba a ser ese anuncio, y sobre todo también cuánto es la duración, más o menos, para que os lo traigan un poquito, e informaros de las nuevas cositas que salen del mundo de Pokémon. Como ya he dicho, es una pequeña curiosidad, es una pequeña noticia, porque es lo que me he encontrado, pero bueno, ya sabéis que os tengo informados de todo, para que estéis ahí enterados, y bueno, cuando llegue el 7 de febrero, pues habrá que ver el anuncio, y a ver qué nos cuentan, aunque vamos, no puede, con todo lo que hay este año, tiene que salir muchas más cosas, porque es el 20 aniversario de Pokémon, pero tenemos ya ganas de que llegue el 7 de febrero, y veréis el pedazo en la audiencia. Así que nada más, gracias a todos por el vídeo, nos vemos en los próximos, hasta luego. ¡Gracias!